Comienza la ronda final. Cada uno de los cinco competidores tendrá dos vidas. Primera carrera, Pato contra Eliott. Preparados. Tres, dos, uno. Tremendo duelo. Vamos a ver a dos titanes, a dos hombres muy poderosos en esta pista, la de máxima velocidad. Saben que no pueden dar concesiones, que aunque van a tener que correr varias veces, no te puedes permitir perder tu primera vida en este momento, en la primera carrera. Es clave poder mantener tu invicto lo más posible. De lo contrario, la cosa se complica. Eliott y Pato, los líderes en este momento en cuanto a insignias conseguidas. Dos cada uno. ¿Quién puede mantenerse? Cerrando Pato Araujo, Eliott Pulido aguantando el sprint. Abriendo la zancada. El Olímpico Mexicano llega primero. Veremos la efectividad en el lanzamiento. Tira Eliott. Queda bajo Pato. La metió a la primera. Pato mantiene dos vidas. Eliott se queda con una.